Evaluación diagnóstica para las alumnas y los alumnos de educación básica. Ciclo escolar 2022-2023. Resultados. Elementos para el diagnóstico. En caso de que en su escuela hayan elegido aplicar las pruebas con las alternativas A, B o C, el directivo del plantel entregará al personal docente que aplicó la prueba los reportes de resultados de su grupo que se generaron en el Sistema de Captura y Calificación Digital SCICD. Reportes de resultados por grupo. Estos reportes de resultados por grupo corresponden a lectura, matemáticas y formación cívica y ética. Y puede imprimirlos o descargarlos en archivos PDF. Como ejemplo, se muestran los tres tipos de reportes. El reporte de cantidad y porcentaje de aciertos obtenidos por alumno o alumna contiene lo siguiente. En la parte superior se encuentra el grado evaluado y los datos generales de la escuela. En la tabla se observa el número de lista y el nombre de cada estudiante que respondió la prueba. Se muestra el área de conocimiento a la que pertenece el reporte. En este caso es de lectura. Los reactivos de la prueba están agrupados por cada unidad de análisis que conforma el área de conocimiento. Por esta razón, la numeración no siempre es consecutiva. Por cada estudiante, se presentan los resultados obtenidos en cada reactivo. Los cuadros verdes con el número 1 indican respuestas correctas. Los cuadros blancos con el número 0 señalan las respuestas incorrectas. Al final de la tabla del lado derecho, se observa el total de aciertos y el porcentaje obtenido por cada alumna y alumno en la prueba de lectura. Debajo de esta tabla se muestran también los resultados de El porcentaje de alumnos y alumnas del grupo que contestaron correctamente por unidad de análisis. Este reporte incluye dos tablas más. Una con el porcentaje de aciertos por alumno y alumna ordenado de mayor a menor. En esta podrá identificar rápidamente a las y los alumnos con mejores resultados y aquellos que tuvieron mayores dificultades para contestar la prueba. La siguiente tabla contiene el porcentaje de aciertos por reactivo ordenado de mayor a menor. Aquí podrá observar los reactivos que fueron más fáciles de responder y aquellos en los que hubo mayor dificultad de respuesta. Los tipos de reportes que se presentan en este video se generan en el sistema de captura y calificación digital para lectura, matemáticas y formación cívica y ética. Reporte de gráficas por grupo En este reporte se muestra lo siguiente. En la parte superior se observa el grado evaluado, el área de conocimiento, la CCT de la escuela, turno y grupo. La primera gráfica contiene el porcentaje de aciertos por reactivo. Estos están agrupados de acuerdo con la unidad de análisis. Por lo tanto, en el caso de lectura, no se muestran en una secuencia numérica en la gráfica. Por ejemplo, la primera unidad de análisis denominada Integrar Información y Realizar Inferencias consta de 16 reactivos, comienza en 1 y termina en 36. En la segunda, se muestra el porcentaje de aciertos por unidad de análisis, lo que facilita identificar, de manera inmediata, el área temática en la que las y los alumnos del grupo tuvieron mayor dificultad al responder la prueba. Reporte de argumentaciones En este se muestra información de cada uno de los reactivos de opción múltiple de la prueba de sexto grado, grupo A, para el área de lectura. Las columnas de la tabla contienen El número de reactivo de la prueba Las opciones de respuesta La cantidad de alumnas y alumnos que respondieron cada una de las opciones El porcentaje de ellas y ellos que respondieron cada una de las opciones La argumentación de la respuesta correcta La opción se muestra en un tamaño más grande respecto a las otras tres y está sombreada con color gris El texto detalla el fundamento por el cual es la respuesta correcta La última columna contiene el argumento de los errores más frecuentes que cometen las y los alumnos cuando eligen las opciones incorrectas Reportes de resultados por escuela El sistema de captura y calificación digital genera un reporte para la escuela Siempre y cuando existan dos o más grupos del mismo grado que hayan sido evaluados El directivo del plantel utiliza este reporte para el análisis Los reportes por escuela generados en archivo PDF son 1. Porcentaje de aciertos por reactivo obtenido en cada grupo Este reporte contiene El grado evaluado Los datos generales de la escuela El área de conocimiento evaluada Los grupos evaluados Las unidades de análisis del área de conocimiento Los reactivos agrupados de acuerdo con la unidad de análisis a la que pertenecen Por cada reactivo Se presenta el porcentaje de aciertos obtenido por el grupo Por último Se muestra el porcentaje promedio de aciertos por reactivo Y el porcentaje promedio de aciertos por unidad de análisis Obtenidos por la escuela en ese grado Gráficas por escuela Como se observa La estructura de las gráficas es semejante a las gráficas por grupo La diferencia es que estas concentran los resultados de todos los grupos evaluados de un mismo grado El directivo podrá descargar el reporte por escuela de cada grado en formato PDF para matemáticas y formación cívica y ética Documentos de apoyo Para el análisis Para complementar el análisis de los resultados El directivo del plantel le entregará los documentos de apoyo Impresos o en archivo PDF Estos documentos se descargan de las páginas web www.degadae.cep.gov.mx y www.mejoredu.gov.mx En la página de la Dirección General de Análisis y Diagnóstico del Aprovechamiento Educativo En el menú del lado derecho Ubicar documentos de apoyo Estos son Guía para el uso de los reportes y análisis de los resultados Descripción de las unidades de análisis de lectura y matemáticas Nota Las de formación cívica y ética estarán disponibles al inicio del ciclo escolar Tablas descriptivas de la prueba del grado correspondiente Guía para el uso de los reportes y análisis de los resultados En esta guía se presentan los tipos de reportes que se generan en el sistema de captura y calificación digital Así como un breve procedimiento para su uso en el análisis de los resultados Tablas descriptivas de la prueba del grado correspondiente Estas tablas presentan información derivada de los planes y programas de estudio vigentes en cada grado escolar Contienen todos los reactivos de la prueba Para cada uno de ellos se señala La unidad de análisis a la que pertenece El aprendizaje esperado antecedente El tema de reflexión antecedente El descriptor de reactivo o aspecto evaluado El aprendizaje esperado del grado que inicia En este caso sexto grado El tema de reflexión del grado que inicia y, por último La respuesta correcta del reactivo También hay una tabla para los reactivos de matemáticas Y al inicio de ciclo escolar estará disponible la de Formación cívica y ética Descripción de las unidades de análisis de lectura y matemáticas Dos En este documento se describen cada una de las unidades de análisis de lectura Matemáticas y formación cívica y ética Con el fin de facilitar la comprensión de los resultados De la evaluación diagnóstica Procedimiento para el análisis por grupo En esta sección Se revisará el reporte de resultados obtenidos por el alumnado de sexto grado grupo A En el área de lectura Guía para el uso de los reportes y análisis de resultados Además de este video, se recomienda revisar la guía que propone un procedimiento para el análisis de los resultados Este procedimiento es el mismo para lectura, matemáticas y formación cívica y ética en los niveles de primaria y secundaria A continuación, como ejemplo, en el área de lectura Se revisarán los reportes de resultados del grupo Sexto de primaria, grupo A El ejemplo corresponde a una escuela que sí existe Sin embargo, los resultados no son reales En este reporte, a simple vista se observa que hay dos alumnos que respondieron correctamente el 100% Dos que respondieron el 22.5% de la prueba Y uno solo contestó el 20% Al revisar el reporte como un mapa, se observa que en el área donde hay mayor cantidad de cuadros color blanco Los reactivos corresponden a la unidad de análisis Analizar la estructura de los textos Esto demuestra a simple vista que el estudiantado tuvo mayor dificultad para responder los reactivos que conforman esta unidad En la última fila de la tabla se comprueba que esta unidad fue la más difícil pues solo el 44.1% de los estudiantes respondieron correctamente En este mismo ejemplo, se puede observar cuáles son los reactivos más difíciles de la unidad de análisis ya mencionada Solo tres estudiantes contestaron correctamente los reactivos 19, 23 y 25 Lo que equivale al 30% de aciertos obtenidos por el grupo, lo cual indica que en estas preguntas el alumnado respondió con mayor dificultad La información que proporciona este reporte permite que el personal docente del grupo aprecie de manera inmediata el diagnóstico de su grupo Y empiece a configurar estrategias didácticas para apoyar al alumnado o al grupo en general En la tabla siguiente, se puede observar que los resultados están ordenados del mayor al menor porcentaje de aciertos Que obtuvo cada alumna y alumno De esta manera se puede identificar fácilmente a quienes tuvieron más problemas para resolver esta prueba La evaluación diagnóstica no tiene la intención de etiquetar, comparar o descalificar al alumnado La información de esta tabla puede ser aprovechada para que el personal docente frente a grupo diseñe estrategias de trabajo con el alumnado Que requiera apoyo inmediato, así como planear actividades de trabajo colaborativo entre el alumnado con diferente porcentaje de aciertos para apoyarse mutuamente En la siguiente tabla del reporte están los 40 reactivos de la prueba de lectura ordenados de mayor a menor porcentaje de aciertos que obtuvo el grupo en cada uno de ellos Por ejemplo, en la parte superior se observa que los reactivos 5, 2 y 8 que corresponden a la unidad de análisis, integrar información y realizar inferencias Fueron los más fáciles de responder Por otro lado, los reactivos 19, 23 y 25 identificados como los más difíciles de responder, de la unidad de análisis, analizar la estructura de los textos, se encuentran en la parte inferior de la tabla Esta tabla es útil si se desea hacer un análisis detallado del aprendizaje que mide cada reactivo, para esto puede apoyarse en la tabla descriptiva En la gráfica, porcentaje de aciertos por reactivo, se identifican rápidamente los reactivos con mayor y menor porcentaje de aciertos Por ejemplo, el reactivo que tiene el más alto porcentaje de aciertos es el 5, 80% de la unidad de análisis mientras que los reactivos con más bajo porcentaje son 19, 23, 25 y el 29 En la siguiente gráfica se observa que la unidad de análisis en la que las y los estudiantes del grupo tuvieron mayor dificultad para responder los reactivos correspondientes al área de lectura es la de analizar la estructura de los textos con 44,1% Esta información es importante para decidir la estrategia para abordar el problema en el rezago del aprendizaje si se planea por apoyos didácticos por grupo de alumnos, por reactivo o de manera general por unidad de análisis En el documento, descripción de las unidades de análisis, puede revisar la definición de estas de manera detallada En este caso, para continuar con el ejemplo, en la unidad de análisis, analizar la estructura de los textos se espera que el estudiante debe tener la habilidad para analizar la forma y el discurso de diferentes tipos de texto También implica la capacidad del alumnado para inferir, a partir de algunos elementos estructurales el género al que corresponde un texto y los modos discursivos que lo identifican De acuerdo con los resultados obtenidos por el estudiantado del sexto grado Grupo A, solo el 44,1% adquirieron estas habilidades y capacidades en el grado anterior En este caso, quinto grado Con esta información, el personal docente puede identificar las acciones que puede incluir en su planeación para el periodo de recuperación de aprendizajes También puede consultar las orientaciones didácticas para el fortalecimiento de los aprendizajes del grado correspondiente Todo esto con la finalidad de que el estudiantado adquiera las habilidades definidas en la unidad de análisis y puedan comprender los contenidos que se abordarán en el grado que comienzan a cursar En cuanto a los reactivos que tienen el menor porcentaje de aciertos que se agrupan en esta unidad de análisis Como ejemplo, se revisará únicamente el 19 En la tabla de argumentaciones del sexto grado Grupo A En lectura, se aprecia que solo tres estudiantes eligieron correctamente la opción A Al seleccionarla, hacen referencia a una acotación que es congruente con el contenido del diálogo Además, mantienen la estructura y función que caracteriza a las acotaciones que debe realizar el personaje Por otro lado, siete estudiantes eligieron las opciones que son incorrectas Cuatro de ellos eligieron la opción B Por lo tanto, su error más frecuente es interpretar erróneamente el contenido del texto La integración de la información y las relaciones establecidas entre diferentes fragmentos del texto es incorrecta En este sentido, el lector tiene dificultades para interpretar una serie de diálogos en una obra de teatro Y confunde el sentido de las acciones con el contenido de los sucesos Los dos estudiantes que seleccionaron la opción C Y el que eligió la opción D Cometieron el error de Desconocer la estructura y función de las acotaciones El lector tiene dificultad para identificar que el contenido que se presenta Entre paréntesis en una obra teatral Hace referencia a las acciones o emociones que enmarcan el diálogo de los personajes Por ello, el desconocimiento de las características de este recurso Provoca que el lector confunda las acotaciones con una enunciación de un suceso de la obra Esta información permite que el docente identifique los conocimientos y habilidades que utilizaron los estudiantes del grupo Al resolver la prueba, así como comprender las necesidades de intervención en el aula de acuerdo con el tipo de error cometido Como complemento del análisis del reactivo 19 Se revisa la tabla descriptiva de lectura del sexto grado Para comprender la información de la tabla descriptiva El punto de partida es recordar que la evaluación diagnóstica se aplica al estudiantado al inicio del ciclo escolar En el ejemplo que se ha utilizado en este video Con la prueba diagnóstica se evalúan los aprendizajes adquiridos en quinto grado El estudiantado evaluado inicia el curso de sexto grado de primaria En la tabla, ubicamos primero el descriptor del reactivo que señala el aspecto evaluado con el reactivo En este caso, el alumnado debería identificar la acotación pertinente para un diálogo en una obra de teatro Este aspecto se relaciona con el aprendizaje esperado de quinto grado que, al concluirlo Las y los estudiantes de este grado deberían tener la capacidad de Emplear la puntuación correcta para organizar los diálogos en una obra teatral Así como para darle la intención requerida al diálogo Este aprendizaje lo debieron adquirir cuando revisaron el tema de reflexión antecedente Aspectos sintácticos y semánticos Redacción de acotaciones, intenciones, participación y características Como el 70% del estudiantado del grupo que hemos puesto como ejemplo Respondió incorrectamente el reactivo 19 El personal docente necesita diseñar actividades para consolidar el aprendizaje de estos contenidos De modo que cuando revise con su alumnado el tema de reflexión con mayor complejidad correspondiente al sexto grado Propiedades y tipos de textos Función de las acotaciones y la puntuación para lograr un efecto dramático en obras de teatro Ellos y ellas puedan adquirir fácilmente el aprendizaje esperado Usar signos de interrogación y exclamación Así como acotaciones para mostrar la entonación en la dramatización El análisis de un reactivo o un grupo de ellos permite dar pequeños pasos en la corrección de aprendizajes en los que el alumnado presenta rezagos La información de esta tabla propicia el diálogo informado entre el personal docente del grado evaluado Y el antecedente con el fin de identificar acciones conjuntas para la mejora de los aprendizajes Al finalizar el análisis de los resultados de la evaluación diagnóstica en lectura, matemáticas y formación cívica y ética El personal docente tendrá un diagnóstico de su grupo que le permitirá Tomar decisiones Planear estrategias de intervención Determinar acciones para consolidar el aprendizaje del alumnado que lo requiera O que ha sido identificados en situación de rezago por medio de esta evaluación diagnóstica y de otras Evaluaciones de carácter cualitativo Para dar seguimiento al avance en el aprendizaje del alumnado y verificar el impacto de sus estrategias de intervención En la mejora de los aprendizajes, es conveniente aplicar esta prueba diagnóstica a la mitad del ciclo escolar Procedimiento para el análisis por escuela En esta sección, se revisará el reporte de resultados obtenidos por todos los grupos de sexto grado de la escuela en el área de lectura El directivo del plantel presentará al personal docente el reporte porcentaje de aciertos por reactivo obtenido por grupo Para analizarlo y comentarlo en sesión de consejo técnico escolar En el ejemplo, se observan los grupos que conforman el sexto grado de la escuela que fueron evaluados En esta escuela, la diferencia porcentual entre cada una de las unidades de análisis de lectura es muy baja Aún así, la que tiene el menor porcentaje promedio de aciertos es la misma que la del ejemplo anterior del grupo sexto grupo A Analizar la estructura de los textos En esta unidad temática, sólo el 50.2% del alumnado de sexto grado Tienen la habilidad para analizar la forma y discurso de diferentes textos Y pueden inferir el género al que corresponde un texto y los modos discursivos que lo identifican En cuanto a los reactivos de esta unidad de análisis que fueron los más difíciles de resolver para el alumnado de sexto son El 39.40%, el 14 y 19.42% y el 23.43% Los reactivos 19 y 23 coinciden con los que se identificaron en el grupo sexto grado grupo A Por lo que sería conveniente hacer el análisis de estos dos reactivos en la tabla descriptiva En la gráfica porcentaje promedio de aciertos por reactivo Se visualiza que los reactivos con menor porcentaje promedio de aciertos en sexto grado son 29.38% de aciertos 39.40% de aciertos 14 y 19.42% de aciertos En la gráfica porcentaje promedio de aciertos por unidad de análisis Se identifica fácilmente que la unidad de análisis con menos porcentaje de aciertos es Analizar la estructura de los textos, lo que coincide con los resultados del sexto grado grupo A El procedimiento para el análisis de los resultados por grupo y escuela Tanto de matemáticas como de formación cívica y ética es el mismo Al finalizar el análisis de los resultados por grupo y por escuela El colectivo docente, en sesión de consejo técnico escolar, reflexiona, identifica y trabaja colaborativamente El personal docente del grado evaluado ajusta sus estrategias de intervención pedagógica Para que sus alumnas y alumnos alcancen los aprendizajes esperados del grado anterior y comprendan bien los del grado que inician El profesorado del grado evaluado conversa con los del grado anterior para que juntos Identifiquen las fortalezas y áreas de oportunidad para evitar el rezago en próximas generaciones Y mejorar el aprendizaje del alumnado en lectura, matemáticas y formación cívica y ética También comenta con el personal docente del grado siguiente al evaluado el diagnóstico obtenido Para que prevengan los posibles retos en su práctica pedagógica a fin de que el alumnado domine los aprendizajes fundamentales Y terminen con el perfil de egreso requerido El directivo dialoga con el colectivo docente los resultados obtenidos por la escuela Y coordina el trabajo colaborativo para diseñar las estrategias de reforzamiento pedagógico y da seguimiento a las mismas Finalmente, es importante resaltar que la experiencia y conocimiento del personal docente frente a grupo les permitirá Utilizar de forma más eficiente los resultados de esta evaluación diagnóstica Por su atención, gracias Gracias